Más allá escritos, sabrosos, morena Queda, queda, queda Lasallas, ritmo sabroso, morena Queda, queda, queda Con el amor que es sincero, morena Queda, queda, queda Con el amor que es sincero, morena Queda, queda, queda No puedo negar vivir sin ti No puedo negar vivir sin ti Por lasallas te conocí Con lasallas te conocí Pienes fuego, negra y pión Pienes fuego, negra y pión El recluto como todas las personas Como todas las personas Dame la mitad a mí